Buenos días compis, como os prometí, este fue mi restaurante en Santa Leonor número 20 en Ciudad Lineal, en Madrid. Uno de los tres que he tenido y del que me siento muy orgulloso. Os voy a empezar a mostrar recetas de las que teníamos en carta y de las que no teníamos en carta, que son las mejores, las que según el producto de mercado íbamos haciendo día a día. En Facebook podéis ver qué personajes pasaban por allí a comer y ponéis peripecias con pucheros en Google y saldrá Facebook. Y ahí tengo unas cuantas fotos, tengo 60 o 70 por subir, que no voy a subir porque ya no tiene sentido, porque no funciona el restaurante, o sea, lo cerré. Y os voy a ir mostrando poco a poco, siempre que veáis aparecer con este cartel, será una receta de peripecias con pucheros. Espero que os gusten todas las que os voy a mostrar. Bueno, ya veis compis, he decidido, os voy, iba a sacar una receta, pero se alarga tanto en el tiempo, porque al ser de mi restaurante de peripecias con pucheros, quiero detallarla muy bien, porque son, vamos, la receta que forma parte de esta bechamel es un bombón. Entonces, quiero que veáis bien todo detallado y se alargaba muchísimo el vídeo. Entonces, lo que voy a hacer es sacar la bechamel que nos sirve para todas las croquetas que vamos a hacer con contenidos húmedos, por ejemplo, el boleto que después de hacer el salteado puede soltar algo de agua, en fin. Entonces, vamos a dividirlo en dos. Voy a hacer esta bechamel que nos va a servir para un montón de croquetas. Las que voy a sacar pasado mañana os van a encantar. Esto es un bombón. Estas volaban en el restaurante. O sea que, chicos, espero que la disfrutéis. No voy a dedicar la receta, porque la receta es la siguiente. Un abrazo compis, disfrutadlas. Comenzamos. En una cacerola a fuego medio-bajo, vamos a poner la mantequilla a derretir suavemente y la movemos con las varillas de vez en cuando. Con la intención de que no se nos queme, cuando le falte un poquito para terminarse de derretir, vamos a añadir la harina y vamos a mover inmediatamente para mezclarlo con las grasas. Moveremos repetidamente y constantemente para que no se nos queme, pero para que se haga. Tenemos que tener la harina tostando unos tres minutos, tres minutos y medio. Y de vez en cuando paramos para que cueza, como podéis observar, las burbujitas en la harina. Como se puede apreciar en el vídeo, cerca de la cacerola donde estoy haciendo la bechamel, hay una pequeñita con una tapadera. Es la leche, que la tenemos que tener caliente. No hirviendo, pero sí caliente. Cuando se aprecie por el olor y por el color que la harina está tostada y ya está cocinada, vamos a incorporar de golpe la leche, pero de golpe, en la forma en que no se van a hacer el grubo, sin parar de mover las varillas mientras que estamos echando la leche. Como se puede apreciar, esto nos va a permitir tener una bechamel fina y sin grumos inmediatamente. Y cuando empiece a engordar, ya podemos parar un momento las varillas, echaremos la sal. Yo en este caso le echo cuatro pimientas, una mezcla de cuatro pimientas. Y la nueve moscada, que es importantísima porque es la que nos va a aportar un gusto a la bechamel extraordinaria. Como veis, parece que la bechamel está latiendo, que tiene un corazón en el centro. Eso es importante, que haga burbuja, plop, plop, en la bechamel es indicativo de que se está cocinando. Bueno, moveremos bien con las varillas para que se integren los tres elementos y tendremos un rato más haciendo burbuja y moviendo. No sé, cinco minutos o diez minutos, ya la tenemos hecha. Y nada, a utilizarla. Así de fácil es hacer una buena bechamel. Que la disfrutéis, compis. Esta bechamel la vamos a utilizar en la próxima receta que será pasado mañana. En unas croquetas que son como bombones. ¡Qué exquisitez! Ya lo veréis. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!